¡Suscríbete! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eh... ¿Qué es eso? Para tener complementos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Estudiantes? ¿Está cagando? Es un señor que encontró Un cofre con Algo que hay que... Ya sé, ya sé Pero no creo... ¿Cómo se llama, güey? Ah... Y este señor antes era Y ahora... Puta madre Es rico, ¿no? Pero... ¿Pero qué? ¿Qué es? Ah... Escondudo ¿Qué pedo? Una torta de jamón El chavo del 8, güey Bueno, parece que se puede A ver... A ver... De hecho, sí Vamos a enriquecer No hay idea No hay idea Enriquecer, Sara... Ah, me toca ¿En serio lo que me dieron? No manches ¿Eso es? ¿Es un drogues? No... Debería ¿Es un drogues? ¿Es un drogues? No... ¿Es un drogues? ¿Qué pedo con esa mamada ¿Qué pedo? 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 ¿Para mí que la Sara está dormindo? Aquí le tengo que ver Bani Dale Bani Una carita feliz Ok Ok Mira a Sara ya se los chido ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es Bani? ¿Qué es ella? ¿Qué es ella? ¿Qué género es? ¿Qué género es? ¿Femenino? Pero el otro, el otro, el otro De una niña ¿Qué? ¿Se lo dijiste? ¿Qué género es? Sí, pero Es una niña Vamos a ver con qué no sale Sara Ay, Sara No Se cotiza Sara Se creó que iba a ser en el stream de los cotizados Ok Ok, ok, ya Dale, dale, dale No, espera, espera, si no salió ¿Qué es eso? ¿Es una pinche cebolla? Si lo logran adivinar Si lo logran adivinar Escribe con Z No con Z No con Z No, ya no dimos cuenta Estas son flamitas Esta es una estufa Ah, huevo, me la chingué Es una cosa en la que cocina los huevos, wey Se cocina los huevos en la pinche estufa, wey Sí, wey Ahí está encima de la estufa y se pone arriba de la estufa No, Sara Esa Sara es una loquilla, eh Mmm, no entienden nada, 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 eh Que casual, eh Jejejeje Corazón, señor Ahí está Ahí está Hoy nomad Ok, a ver si me sale, wey Eso Y eso pasará Ok Pensé que no me lo dejan, lo primero que tiene Atiendale Uno Le voy a una pista Uno es más grande que el otro Por Uno es más grande que el otro Por ¿Por qué? ¿Por qué comida de anonimo? Por 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 ¿En serio? Ah, vaya, wey Vaya Voy a creer malditas palabras que están saliendo Creo que me molesta la suerte es el papi Y cuando él le está aquí a Haz los palabras feas Dale Hay un chingo de frío, wey Se me congelan las bolas Sí, por la meta Ya parece una de esas paletitas de, ¿cómo se llama? Del anonimo que metes al hielo Al congelador A huevo A huevo Que me toca ahora Segundo lugar Que salen quedando en último Bueno señores, espero que Espero que le haya gustado este gameplay No se olvide darle like, comentar Y pues nos miramos en el siguiente episodio De Pinturillo con los cotizados Despídense Claro, claro Adiós Suscríbanse Dele like, adiós Dele like, adiós